El navegador de proyectos es un grupo de funciones que caracterizan a AutoCAD Electrical y donde debe iniciarse toda la actividad del programa. Los planos de control son muy extensos por la cantidad de conexiones que involucran y no es posible poner a todos ellos con todas sus conexiones y equipos en un solo plano, así que su visualización, lectura o revisión se vuelve complicada si queremos realizarla desde una hoja con formato A3 o desde la pantalla de nuestro computador. Por eso es importante organizar esos planos para que permitan una comprensión y lectura sencilla del sistema eléctrico que se dibuja o se diseña. Esta es la ventana del administrador de proyectos y esta ventana está dentro de la ventana de inicio. Aquí se muestra la pestaña de esta ventana. Es una pestaña que siempre nos va a acompañar. Esta ventana del administrador de proyectos es una ventana que podemos ocultar o cerrar. Por defecto se muestra ubicada en la parte izquierda, pero podemos ubicarla en cualquiera de los extremos de esta ventana gráfica, incluso como una ventana flotante. Depende de cómo se acostumbre o tenga la costumbre de trabajar. Para hacer esto, acercamos el puntero de nuestro ratón al título de la ventana de proyectos y hacemos un clic sostenido. Lo puedo ubicar en la parte inferior, lo cual, como puede observar, reduce el espacio de la ventana gráfica. Así que la voy a sacar de ahí. Haré un clic sostenido en la parte izquierda, que vendría a ser el título del administrador de proyectos. Y ahora lo voy a ubicar en el lado derecho. Esta posición tal vez sea más cómoda para algunos tenerla. También la puedo ubicar como ventana flotante. En esta posición puedo cambiar el tamaño de esta ventana. Si hago un clic sostenido en sus extremos, puedo hacerla más grande o más ancha. La regresaré a su posición original. Ahora, si me acerco nuevamente con el puntero al título de esta ventana, aparecen dos funciones al costado derecho. Una de ellas, la primera, es la función que me permite auto-ocultar esta ventana. Es decir, reducirla a una columna al lado izquierdo, con lo cual logro un mayor espacio en la ventana gráfica. Así que activo la función y observe. Ha quedado reducida a una columna. Puedo acceder a la ventana de administrador de proyectos nuevamente, solo con poner el cursor sobre esa columna. Y se va a ocultar nuevamente si saco el cursor de la ventana. Regresaré la ventana a su estado anterior, desactivando la función de auto-ocultar. Esta ventana de proyectos tiene cuatro partes. La primera es el menú del administrador de proyectos. Este menú está formado por nueve funciones. Abrir un proyecto, con el cual además de abrirlo, permite activar un proyecto existente y ponerlo en la parte superior de la lista. Los archivos de proyectos tienen la extensión wdp. Luego tenemos crear un proyecto. Con esta función también ocurre que al crear un nuevo proyecto, este se convierte en un proyecto activo y pasa a encabezar la lista de proyectos. Podemos crear un nuevo dibujo, que además permite agregarlo al proyecto activo, lo cual nos ayuda en la organización de nuestros dibujos o planos. Actualizar. Esta función nos permite actualizar la lista de dibujos dentro del gestor de proyectos. Esta función resulta de mayor utilidad cuando usamos Autodesk Vault, que es una aplicación para trabajar de forma colaborativa. Al tener instalada esta aplicación, con la actualización, es posible comprobar la existencia de cambios y actualiza los íconos del estado de los dibujos. Bueno, estos íconos solo se muestran cuando se tiene instalada esta aplicación y se haya realizado la configuración de la bóveda de archivos o del almacén de archivos. Luego tenemos la función de la lista de tareas del proyecto, que permite realizar las actualizaciones pendientes de los archivos de dibujo del proyecto activo que se han modificado. Luego está la función de actualizar y volver a etiquetar todo el proyecto. Esto nos permite actualizar números de referencia de líneas relacionadas, texto de referencia cruzada, etiquetado de dispositivos y actualizaciones de referencia de señal en los archivos de dibujo seleccionados dentro del proyecto activo. Esto, como podrá deducir, elimina los errores que muchos dibujos o planos de control tienen al hacer modificaciones. Generalmente, muchos números terminan confundiendo a cualquiera. Luego tenemos la función de configuración de visualización de la lista de dibujos, que nos permite configurar las opciones de visualización de una lista de dibujos sin interesar la cantidad de ellos. Luego la función muy conocida, imprimir o plotear o publicar, que es la que nos permite imprimir uno o más dibujos del proyecto activo. Y finalmente, la ayuda, donde podemos acceder a todo lo relacionado con el administrador de proyectos. La otra parte del administrador de proyectos son las pestañas laterales, que puede observar. Actualmente, estamos viendo lo que corresponde a la pestaña de proyectos. La siguiente pestaña de locaciones lo veremos en el siguiente video. Al igual que la última parte de esta ventana, donde se muestran los detalles de los proyectos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!